Magara Porque hiciste daño A mi pobre corazón Pagara Porque hiciste daño A mi pobre corazón Sé muy bien que tú me necesitas Porque sin mi amor tú no vas a vivir Vas a llorar, a llorar por mi amor Vas a sufrir, a sufrir de dolor Vas a llorar, a llorar por mi amor Vas a sufrir, a sufrir de dolor Música 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 Pagara Porque hiciste daño A mi pobre corazón Pagarás Pagarás Porque hiciste daño A mi pobre corazón Música Sé muy bien que tú me necesitas Porque sin mi amor tú no vas a vivir Vas a llorar, a llorar por mi amor Vas a sufrir, a sufrir de dolor Música Vas a llorar, a llorar por mi amor Música Vas a sufrir, a sufrir de dolor Música Vas a sufrir, a no encontrar cariño igual Me has humillado, me has lastimado Tú no mereces nada de mí Vas a llorar, vas a sufrir A no encontrar cariño igual Me has humillado, me has lastimado Tú no mereces nada de mí Música 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 Música